La socialité y la colaboradora demostraron que son más unidas de lo que muchos pensaban el pasado viernes Belén Esteban celebró por todo lo alto su cumpleaños número 48 en el Teatro Capital de Madrid. Muchos rostros conocidos se vieron desfilar a su llegada al lugar, los medios que allí se encontraban no perdieron la oportunidad de estar atentos al look de cada uno. Carlota Corredera, Carmen Borrego, Terelu Campos, Laura Fah y hasta la mismísima Eugenia Martínez de Irujo hicieron acto de presencia en la fiesta de la televisión. Punto punto. Muchos se sorprendieron con la llegada de la hija de la duquesa de Alba. Si bien se conocen desde hace algún tiempo, esta es la primera que se ve a la aristócrata en una celebración personal de la colaboradora de «Sálvame». Su amistad data de hace varios años. Belén Esteban inclusive asistió a la boda de Eugenia Martínez Irujo cuando se casó con Fran Rivera. Aunque, en esa ocasión se dio la invitación porque en ese momento la Paracuellos era pareja de Jesulín de Urique. Ese primer contacto se fue prolongando con el paso del tiempo. Punto. En ocasiones pasadas la socialité y la empresaria se han encontrado en diferentes eventos donde demuestran el buen rollo que tienen. Belén. En 2018 se vieron en una entrega de premios donde no perdieron la oportunidad de fotografiarse juntas. Es indiscutible que entre ellas existe una amistad muy estrecha que quedó en evidencia con la presencia de Eugenia Martínez de Irujo en el cumpleaños de Belén Esteban. A su llegada se mostró encantada y afirmó que el regalo a la festejada se lo había hecho llegar días antes. El próximo año la princesa del pueblo contraerá nupcias por la iglesia con su esposo Miguel Marcos, una celebración donde sin duda alguna se podría volver a ver a la duquesa de Montoro acompañando a su amiga en un día tan importante. ¡Gracias!